Diversidad en la respuesta, Botel tocando para el actor, buen servicio al Chiquín, Chiquín controla suya, tiro, gol de Pumas, Chiquín, 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 gol de Universidad, el gol, lo platicamos, Leandro pierde izquierda, la de siempre, gol, gol de Pumas, Beltrán, lo comentábamos, se metió en el primer poste, ahí se la pegó.